Entonces, estábamos reunidas en la escuela, porque cuando nos llegó el apoyo de la escuela, nosotros pues tratamos de apoyar a ella en la escuela en lo que se hizo, se acercó y se confundió en todo. Pero el tinaco que teníamos anterior era igual, de este tamaño, pero se nos rompió. Y una mamá prestó uno, pero está pequeño, de 250, y nosotros sí compramos uno de 10 mil litros, pero no nos lo hicieron la base, no, nosotros le hicimos la base ya y todo, y ahorita ya tiene agua, pero no tiene para sacar el agua, no tiene para sacar el agua. Entonces, ahorita nosotros le sacamos con una manguera, pero queríamos ver si nos podía apoyar con un tinaco un poquito más grande para poderle echar al otro, porque el otro está muy pequeño, los niños no se abartan con él. Ahora a ver, ¿qué nos ocupa? Un tinaco, o sea, un tinaco un poquito más grande, porque tenemos ya uno. O sea, el tinaco que necesitamos es para ponerlo abajo donde están los baños, porque el tinaco que tenemos está arriba, entonces, para que los niños bajen con el agua a los baños, los niños tan chiquitos, entonces, para además les van al baño. Pero ¿qué es un tinaco más grande que cuál? O sea, el que tenemos, porque tenemos uno de 250 para remar agua al baño, o lo llenar arriba. Ellos tienen un tinaco de 10.000 litros. O sea, el tinaco que tenemos 10.000 litros.